hola mis amigos bienvenido a este tutorial en este tutorial vamos a ver cómo podemos recuperar nuestra contraseña antiguo money vale lo que tendríamos que hacer es ir a esta parte de abajo donde pone olvidaste tu contraseña en el caso que no tengamos la contraseña vale tendríamos que ir a esta parte donde pone olvidaste tu contraseña muy bien una vez que hemos hecho eso lo que tendríamos que hacer es ir a esta parte donde ponga enviar sms en la que a través de nuestro número de teléfono nos va a enviar pues un código vale de para verificar pues nuestra cuenta vale de esta manera nos pueden permitir cambiar nuestra contraseña sin que vamos a apretar en enviar sms luego lo que tendrías que hacer es introducir como hemos dicho el código de verificación el código va a estar válido por cinco minutos así que vas a introducir el código aquí y una vez que lo hagas te vas a darle en esta parte cuando llegamos a esta parte lo que tendríamos que hacer es introducir el código de verificación tenemos cinco minutos en la que básicamente va a estar válido este código así que consulta tu sms para colocar el código en esta parte automáticamente nos llevaría esta parte en la que tendríamos que poner nuestro tipo de documento nuestro también número de documento identidad y la fecha de nacimiento vale todo esto lo vamos a rellenar y luego vamos a darle en este botón donde ponga validar y de esta manera ya podemos poner una contraseña temporal vale en el caso que se nos olvida otra contraseña tenemos otras de repuesto una vez que estamos aquí lo que tendríamos que hacer es colocar nuestra contraseña temporal nuestra contraseña y luego vamos a confirmar la contraseña vale y cuando lo hagamos vamos a darle en este botón donde diga restablecer contraseña y de esta manera has podido cambiar tu contraseña vale has podido recuperarla porque de esta manera puedes ya acceder a tigo money a la aplicación dándole en este botón donde ponga iniciar sesión y ya puedes poner tu contraseña en la que has cambiado espero que este vídeo te ha ayudado dale like y adiós